Aprende a instalar y configurar VMware vSphere y prepárate para administrar una infraestructura para una organización de cualquier tamaño. Con el curso VMware vSphere, Install, Configure and Manage, aprenderás a describir SDDC, explicar los componentes de vSphere y su función en la infraestructura, describir las capacidades y beneficios de la herramienta e instalar y configurar hosts y SXI. Aprenderás a administrar, monitorear, respaldar y proteger el inventario de vCenter Server y su configuración, así como crear máquinas virtuales, plantillas, instantáneas y clones. Estas son varias de las muchas tareas que podrás aprender y poner en práctica en este curso de la Universidad Sanfotec. Gracias por ver el video.